¡Que viva la loba! ¡Que viva los animales! ¡No más maltrato! ¡No más indiferencia! ¡Aquí está la loba haciendo presencia! El jueves 30 de noviembre, decenas de mascotas, acompañadas por sus dueños, se reunieron en Quito para marchar por una ley que proteja a los animales. Alrededor de 100 activistas y defensores de la vida animal caminaron hasta la Asamblea Nacional con el Proyecto de Ley Orgánica de Bienestar Animal, mejor conocido como LOBA. ¡Que viva la loba! Todo tipo de animales, hay gatos, perros, que son maltratados, abandonados, y es injusto esto. Estos animales que tienen iguales necesidades que nosotros, lleguen a una igualdad, es nuestra aspiración. ¿Pero por qué su creación es importante para el país? Porque existe un profundo vacío jurídico que sigue comprendiendo a los animales, sigue entendiendo a los animales como cosas apropiables y de uso de parte del ser humano de forma indiscriminada y en muchas ocasiones abusiva. Entonces, esta propuesta pretende abarcar todos estos ámbitos que hasta ahora, de forma histórica, han sido desatendidos por parte del Estado ecuatoriano. En el Ecuador, para quien mate un animal de compañía, el castigo es de 3 a 7 días de prisión, mientras que para quien lo maltrate, la sanción es de 50 a 100 horas de trabajo comunitario. Sin embargo, para algunas organizaciones, estos castigos no son suficientes, ya que a pesar de su existencia, aún hay evidencias de maltrato, principalmente a animales domésticos. ¿Pero qué ocurre con los que no son mascotas, es decir, animales para uso o consumo humano? La ley abarca a todos los animales, no es solo a la fauna urbana, no solo protege a los gatos y los perros que están, sino también protege a todos los animales, excepto a los animales exóticos y silvestres, ellos tienen una regulación especial por los tratados internacionales. A todos, a los animales de consumo, al chanchito, al perrito, a todos los está protegiendo porque todos los animales merecen tener las libertades del bienestar animal. Es decir que los animales de granja y los animales domésticos serán tomados en cuenta con loba y también animales silvestres que permanezcan en cautiverio. En Quito existen al menos 600 mil perros, es decir, un perro por cada cuatro habitantes. La mayoría tiene dueño, pero hay otros que habitan en las calles. Los perros que amanecen en la calle, tenemos un índice humano-animal de un perro por cada 49 personas. Es alrededor de 50 mil perros, calculándole el redondeado. Para este veterinario e investigador, uno de los postulados de este proyecto de ley tiene que ver con la esterilización de perros y gatos. Ahora la ciudadanía está muy comprometida. Cuando empezamos nosotros en el 2010, la gente no quería venir a esterilizar a los perros. Ahora la gente llega masivamente a esterilizar y hay la viabilidad definitivamente. Además de la muy necesaria esterilización, este proyecto plantea regular espectáculos que involucren animales, en especial los circos, prohibir el comercio de animales en espacios públicos, eliminar la exhibición de animales en vitrinas para la venta, es decir, en tiendas de mascotas, regular la disección de animales vivos. Además de impulsar la adopción de animales de compañía, el borrador de ley fue entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional, quien junto con varios asambleístas de Alianza País, apoyan la iniciativa y se han comprometido a debatir su contenido. La calificación de este proyecto para que empiece su tratamiento y con ello continuar en el debate profundo y reflexivo de lo que significa el buen trato animal en el Estado. Crear una nueva forma de convivencia con los animales es, según los colectivos, el principal objetivo de este proyecto. Por eso no nos enfocamos en el ámbito punitivo de la ley, sino más bien en el cambio cultural, que es el que estamos intentando generar en la sociedad ecuatoriana y que ya sabemos que se ha empezado a generar y que nos encontramos en una nueva era. A quien no auxilie un animal o lo vende en vitrinas de exposición, LOBA busca castigarlo con multas equivalentes de entre 2 y 5 salarios básicos, mientras que infracciones muy graves, como el maltrato y agresiones físicas o psíquicas, o la actuación veterinaria dolosa debidamente comprobada, serán sancionadas con multas equivalentes de entre 5 y 10 remuneraciones básicas unificadas. Sin duda, el jueves fue un día histórico para los activistas a favor de los animales. Yo diría que este de allí sería un poco el primer grito de independencia de los animales. Existe toda la voluntad que es lo más importante, para que este proceso no se dilate más allá de lo necesario. Veamos cómo se dan las cosas, pero en realidad estamos muy optimistas de que esto se pueda concluir en corto plazo. Si bien el proyecto ha sido presentado, el camino para convertirlo en ley apenas empieza. Primero deberá ser debatido, y si es aprobado, solo entonces los animales, tanto domésticos como los de granja y silvestres en cautiverio, tendrán un nuevo marco legal que proteja mejor sus derechos. Hace 7 años, el Ecuador otorgó en su constitución derechos a la naturaleza. Hoy, buena parte de la sociedad reclama acciones concretas y urgentes para avanzar hacia el bienestar animal. Proteger a los animales con un marco legal es quizás la mejor manera de devolver todo el cariño y compañía, así como utilidad que estos seres nos brindan. Pues sea por evolución o creación, los animales son nuestros más cercanos compañeros en este planeta. ¡Avanza, avanza que camina! ¡La lucha animalista por América Latina!